Espero haber podido condensar en esta presentación. Disculpadme si quizás hay alguna carencia, cosas que falten, porque han sido días muy ajetreados, como ya habéis visto, ya que hay varios años de trabajo. Pero la idea es mostrar cómo Odoo es tan potente que nos podría permitir a algunos de los que los conocemos muy a fondo utilizar ese conocimiento para crear una empresa. Hace falta un poquito de contexto y lo voy a dar. Algunos ya me conocéis, soy Nacho, fundador y CEO de Domatics. Domatics es una empresa especializada solamente en Odoo. Hacemos proyectos de implantación que normalmente requieren consultoría, requieren personalizaciones, que son desarrollos o parametrizaciones. Funcionamos desde el año 2001, pero trabajando en Odoo desde el año 2008. Somos miembros fundadores de la asociación de Odoo. En este caso también ostento el cargo de la presidencia, que para los que no estuvierais ayer ha sido renovada. Tenemos un equipo técnico y funcional y nuestros proyectos son diversos. No estamos especializados en un área concreta y por tanto tenemos una experiencia variada. La experiencia viene de cuando iniciamos, de la implantación de un ERP, entre comillas, tradicional. ¿Qué es el ERP tradicional? Pues la empresa que necesita un poquito más que facturar y conectar sus flujos de almacén, si es una empresa de producto o de proyectos y tareas, simplificándolo mucho, si es una empresa de servicios. Con la capa de complejidad añadida, si fue una empresa de fabricación, de los módulos de fabricación, sumado a proyectos y o inventario muy simplificado. ¿Qué ha ocurrido con los canales de venta? Pues que se han abierto en los últimos años al e-commerce y por tanto tenemos ahora una nueva posibilidad que es vender a través de la web. Por tanto, en las implantaciones al final aprendemos de lo que hacemos. Por nuestra experiencia, que es la de todos los implantadores, conocemos cómo gestionar una empresa de servicios. Hace seguramente 15 años cuando empezamos, nosotros implantamos un ERP y un ERP era una cosa que usaban las empresas grandes y ellos tenían una complejidad muy grande y nosotros facturábamos como podíamos. Ahora, hoy en día, y hemos vivido esta transición, todos usamos Odu, todos tenemos conectados nuestras partes de horas con la facturación, todos sabemos la rentabilidad y tenemos una analítica y no se nos escapa prácticamente nada. Porque Odu nos ha permitido eso. Y por tanto, creo que todos los implantadores de Odu más o menos sabemos gestionar una empresa de servicios de más o menos volumen. Cuando implantamos Odu, o cualquier ERP, el sector más habitual, insisto, en empresas que no están especializadas suele ser el de distribución, con el de producto. El de producto es, fabrico o compro un producto, lo almaceno y lo vendo. De nuevo, simplificándolo mucho. Y por tanto, a base de repetición y de implantar una y otra vez, hemos adquirido cierta experiencia con esto. ¿Qué ocurre con el comercio electrónico? Es un sector relativamente nuevo. Tampoco es un sector, es un canal de venta y se ha empezado a explotar de manera diferente y separada al mundo de los ERPs tradicional. Entonces, ¿cuál ha sido la práctica habitual? Pues lo que se hacía antes. Yo tengo una aplicación para una cosa, tengo una aplicación para otra cosa y lo que acabo haciendo es conectarlas. Por tanto, tengo un software de e-commerce y lo conecto con mi ERP, que mi ERP es el que me da los flujos. Vamos a volver un poquito a 2015, cuando hicimos una presentación con Roberto Lizana y hablamos del futuro del comercio electrónico y cómo para nosotros la visión que teníamos era que la convergencia, es decir, la integración en una única plataforma era el futuro. No voy a volver a poner la presentación entera, obviamente, pero el resumen era un poco el mismo. Empezábamos con un ERP conectado con un e-commerce, pero la idea por una serie de factores muy positivos era acabar haciendo una integración total. Y esto es lo que nos permitía Odoo por primera vez en la historia, tener una única herramienta para absolutamente todo. ¿Qué ha pasado desde 2015? Pues, como sabéis, Odoo ha seguido mejorando la parte web de una manera brutal. Tenemos no solamente la funcionalidad del e-commerce integrada que nos permite facturar, ver los pedidos y trabajar con todo de manera conectada de la parte de e-commerce, sino que además tenemos los newsletters integrados, tenemos la parte de email marketing, whatsapp, bueno, tanto en community como en enterprise, ya lo vimos ayer, podemos utilizar muchos más procesos y funcionalidades nativas sin salir del programa. Evidentemente, desde 2015 ha pasado tiempo y tenemos muchos más casos de éxito y hemos adquirido más experiencia de e-commerce nativos sin conectores. Y una de las barreras que nos hemos encontrado, supongo que todos a la hora de implantar Odoo nativo como e-commerce, han sido los departamentos de marketing, la gente de diseño, la gente de SEO, porque, bueno, pues PrestaShop, Shopify, tienen no sé qué plugins y los conocen, ya están formados, etc. Entonces, pues la experiencia es un grado y a lo largo de los años hemos ido adquiriendo más argumentos para luchar contra estas resistencias. A la pregunta, ¿es una buena idea usar conectores? Pues mi respuesta es subjetiva, como ayer comentaba, creo que Omar, cada empresa se puede especializar en lo que quiera, pero nuestra respuesta es bastante clara, no. Y esto ya lo comentamos en 2015, hay un potencial riesgo que suele ser real en la mayoría de los casos de tener recursos duplicados, de no tener una automatización, desde luego en tiempo real y no total, posibles inconsistencias de datos, pueden ser en pequeños importes de céntimos o pueden ser en datos porque un cliente cambia de dirección en un sitio y no en otro. O sea, potencialmente hay mucho riesgo y cuando el volumen es muy grande, las probabilidades tienden a ser reales. Entonces, esto acaba ocurriendo. No digo que pase siempre y que tenga que pasar, pero es bastante factible. La supervisión del software, es decir, hay que estar pendiente de que un conector traiga y nos lleve datos entre las dos plataformas y por tanto cada migración, actualización y cambio, modificación en cualquiera de las dos plataformas, tanto el ERP como el e-commerce, pues puede dar lugar a que no funcione o se interrumpa el conector o no rompa datos. Entonces, ¿cómo podemos demostrar, no teorizando, cómo podemos demostrar que Odoo es la mejor opción y de paso aprendemos algo por el camino? Pues es fácil, que no lo es, que es montando una empresa. ¿Qué tendríamos que hacer para montar una empresa? Bueno, pues lo que tenemos que hacer para montar todas las empresas es buscar un nombre, hacer posible que el dominio esté libre, hacer un logo de la empresa, saber a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a vender. En este caso, pues vamos a vender un producto propio, con lo cual hay que diseñar el logo, que es algo bastante complejo y como no queremos montar una fábrica, pues vamos a buscar fabricantes. A partir de ahí, tenemos la idea y tenemos una definición de lo que queremos, vamos a montar un Odoo nativo. Vamos a empezar, lo que hablábamos antes, metodología de mi producto mínimo viable es Odoo nativo y a partir de ahí voy a estudiar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Luego, evidentemente, ninguna empresa funciona sin ventas. Entonces, vamos a ver a quién le podemos vender y cómo podemos vender nuestro producto. Y con todo esto, vamos a hacer un análisis y vamos a ver posibles gaps que tengamos del sistema. Y aquí me vais a perdonar un segundo, voy a salir y vengo a seguir. Un minuto. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos aquí. Disculpadme, que haya tenido que salir. Buenos días, soy Nacho, soy el CEO de la empresa Wheeletics. Wheeletics es una empresa especializada en productos de salud y entrenamiento. Nuestro moto, nuestra frase clave es Athletics for All, que viene a ser que todos somos atletas, todos tenemos cuerpo y nuestro cuerpo requiere movimiento y por tanto todos somos atletas. Nuestro producto de salida en el año 2020 fue una comba, porque una comba, bueno, la historia es un poco larga y tampoco quiero entrar en eso, pero es una comba de, podría decir de CrossFit, pero bueno, es una comba de entrenamiento con varias funcionalidades interesantes, como poder regularla con el manguito, poner lastres, etc. Es una comba que actualmente está funcionando muy bien, se está vendiendo en boxes de CrossFit, tenemos buenas comparativas, está bien posicionada en el mercado, pero evidentemente hemos seguido creando productos y haciendo productos. Es una empresa, como bien ha comentado antes el CEO de Automatics, es 100% gestionada por Odoo, ¿vale? La base de la empresa era que fuera gestionada por Odoo. La web se ha hecho in-house, es decir, arrastrando bloques de Odoo con fotografías hechas con una cámara que está por ahí y sin agencias de marketing y SEO. Algo importante es que el almacén fuera externo, es decir, que fuera escalable. Bueno, cuando vienen los contenedores de China, pues hace falta espacio y a lo mejor un día hay muchas ventas y al día siguiente ninguna y afortunadamente hay empresas que se dedican a gestionar este tipo de tareas. Y la empresa fue fundada en el año 2019 con inversión propia. Bueno, no lo he escrito, pero tuvimos la suerte o la desgracia de arrancar la segunda quincena de marzo de 2020, que supongo que sonará a algunos por ser relativamente infame. De hecho, bueno, no os voy a enseñar el vídeo, como digo, aquí hay muchos años de trabajo, pero los primeros productos, creo que el primer mes, mes y medio, nos llegaron a la oficina todos los palets y todo, y no hubo tiempo de trasladarlos al almacén y hacíamos el picking, los albaranes y todo, en la propia oficina. Fue bastante intenso e interesante. Aquí está un poco el decálogo, pero que no voy a entrar en esto, es todo el que quiera verlo, pues está en la web. Pero bueno, básicamente la empresa está centrada en minimalismo y movimiento, es decir, son productos de entrenamiento enfocados en la salud, pero no de alto rendimiento. No buscamos grandes atletas ni grandes personalidades para identificar con la marca, sino el objetivo de Willetix sería que la gente normal, la gente de la calle, se mueva un poquito más. Con esto nos llega. Algunos de los productos... Bueno, he traído hoy la mochila, es un diseño propio y es algo de lo que junto con la Comba me siento muy orgulloso, porque creo que no había nada en el mercado. No sé si hay algo dentro. El nombre es Mochila 360, porque podéis ver que se abre completamente y después de muchos viajes y muchos movimientos, es algo que me gustó como concepto y que en realidad a nivel de ventas también ha funcionado bastante bien. Tenemos la Comba, que os decía antes, que seguramente sea, si alguien conoce Willetix, pues nuestro producto más conocido. De hecho, ayer hablaba con una persona que me encontré, que hace muchos años que no veía, y curiosamente nos había comprado una Comba. Tenemos un juego de cartas también para entrenar jugando y divirtiéndose, tanto individualmente como en compañía. Multiflex, con unos agarres que llamamos Power Grip, que es para poder llevar un gimnasio portátil encima y poder hacer entrenamientos quizás menos de cardio, más orientados a fuerza casi en cualquier sitio, es decir, en un parque, en la playa, en cualquier sitio, los lastres de la Comba. El producto Multiflex también viene con guías de entrenamiento, es decir, no solamente la experiencia que hemos buscado, no solamente ha sido de comercializar productos, sino de aportar algo, de valorar el producto y enseñarle al cliente cómo utilizarlo. Y por mostrar algunos otros productos que no son tan exclusivos, es decir, que no son diseño totalmente propio, pero que son bastante originales, tenemos una, supongo que conocéis las kettlebells, que se han puesto de moda un tiempo a esta parte, son las pesarrusas que eran antes una bola de cañón con un asa, pues ahora hay algunos modelos que con un dial podemos seleccionar el peso y al extraerlo, digamos, al levantarlo del suelo, pues levantamos el peso seleccionado, que, bueno, en un box de crossfit o en un gimnasio no es muy práctico, pero en casa, pues si no queremos almacenar toda la colección es bastante interesante. Igual que la mancuerna, que viene también con un dial y nos permite seleccionar los discos de peso para poder extraerla de la base con los kilos que queremos, necesitamos, bandas de resistencia, unas anillas interesantes porque tiene un agarre específico que no es el de todas las anillas, el mosquetón de siempre, bueno, y muchas más cosas. ¿Algunos hitos de Wheeletics? Bueno, redes sociales, principalmente Instagram con más de 7.000 seguidores, tenemos 10.000 suscriptores en nuestra lista de correo, en el newsletter, el año pasado hicimos más de 13.000 pedidos y los enviamos, tenemos un catálogo de más de 40 productos, aunque no buscamos tanto la cantidad como la calidad, casi todos los productos son propios o con un cierto grado de personalización, tenemos 29 afiliados, lo que se llama influencers de hoy en día, es decir, gente que promociona o que ha promocionado en algún momento nuestros productos, como os comentaba, al ser un experimento con Odoo, pues también estuvimos jugando con el módulo de eventos, hicimos un evento online obviamente porque fue en 2020 con 3.800 asistentes, que fue bastante exitoso y lo más importante para un implantador es el objetivo y es que está casi todo automatizado, está gestionado por dos personas a tiempo muy, muy, muy parcial. En cuanto a los desarrollos, está sobre una base de community con módulos de OCA, se ha desarrollado un módulo de afiliados con liquidaciones, que si alguno tenéis interés pues os lo puedo comentar más adelante, pero básicamente es que los afiliados, supongo que la mayoría sabes cómo van, tienen un código de promoción o una URL que ya te da el UTM y ellos promocionan el producto y a partir de la promoción reciben un informe y según el tipo de producto o la categoría tienen una comisión y lo que hace el módulo es liquidar esa comisión en periodos de tiempo. Se ha desarrollado la venta de un producto digital, que haga un envío al finalizar la compra, gestión de promociones desde enlaces, el UTM no es súper útil, súper importante porque nos da una métrica de dónde viene nuestro tráfico y nuestras ventas. Entonces puedo saber qué campaña, qué afiliado, qué acción concreta me ha generado las visitas y las ventas. Entonces, tenemos un informe de ventas netas, esto es bastante tricky porque es muy difícil, el e-commerce de Google, el precio que aparece es el de la ficha de producto y para que aparezca tachado y una promo tienes que aplicar una tarifa, entonces la estadística real es muy difícil que la saque y entonces hemos hecho algo que no sé si es lo más elegante, pero bueno, funciona bastante bien. Utilizamos el product pack, utilizamos el multi-gift, aquí quiero hacer un apunte porque cuando detectamos esta necesidad, lo que hicimos fue un desarrollo, no vimos nada que hubiera hecho y hicimos un desarrollo muy parecido al multi-gift, quizás un poquito mejor, no lo sé. Y cuando tuvimos que emigrar, no lo liberamos y esto fue un error, igual piensas que es justo o que tienes que dedicarle más tiempo o lo que sea y cuando fuimos a emigrar nos dimos cuenta de que ya había un módulo de multi-gift y tuvimos que desechar nuestro desarrollo y empezar a utilizar el de multi-gift porque es lo que tiene sentido, utilizar módulos de OCA, creo que es de Tecnativa. Gracias Pedro. La web, la empresa fue lanzada, fue creada en 12, pero antes de salir a producción ya se migró a 13, posteriormente se migró a 14, a 15 y bueno, estamos con la migración de la 16. Y bueno, algunas cositas más, evidentemente ha sido un proyecto en el que se ha invertido muchísimo tiempo, la mayoría de ese tiempo no está imputado en Odoo y no hay analíticas porque básicamente era mío, ha sido muy importante para entender las necesidades de una empresa, de un e-commerce y cómo poder cubrirlas con Odoo, por tanto ha sido una especie de máster en e-commerce, el aprendizaje ha sido desde mi punto de vista extraordinario, es decir, no soy el mismo consultor antes de Willetics que después porque he visto todo lo que hay detrás y cuando hablo con un cliente a veces se sorprenden por la naturalidad con la que entiendo las necesidades y les doy soluciones, también me ha dado más argumentos para defender Odoo, hace poco, insisto, no es una competición, pero bueno, había cierta resistencia a un e-commerce y bueno, de manera natural fui respondiendo a todo lo que me fueron preguntando y conseguimos cambiar ese e-commerce por Odoo y sobre todo ha habido mucha diversión durante el proceso, ha sido algo que evidentemente requiere tiempo, os recomiendo totalmente, pero dependiendo de la agenda que tengáis puede ser más o menos doloroso, pero cuando se hace algo que te gusta y lo haces para disfrutar, pues te diviertes mucho, entonces en mi caso desde luego la experiencia ha sido completamente positiva, lo que lamentó es no tener más tiempo para dedicarle porque la verdad es que, bueno, la actividad principal ya sabéis que es otra y hay mucho potencial, yo veo mucho potencial en esto. Y nada más, Pedro, creo que entramos en tiempo, no sé si hay alguna pregunta o queréis... Gracias. 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 Gracias.